Música 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 Ahí están los churipaquitos Con su líder el moreno Chucky Música Música Qué bonito, qué bonito Música 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 ¡Gracias! 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 Y ahí viene bailando Yuri Kanchan y el Moreno Mayor ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Esa carita me parece conocida! ¿Dónde estará la guitarra? ¿Y qué hora cantamos? ¡Salud, salud, salud! ¡Suscríbete! 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 ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Y no va a ser! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Se me estuve a la cabeza! ¡Me llamé un señor! ¡Suscríbete! Salud, 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 se me sube la cabeza, ¿ya? ¿Ya te encontraste con él? ¡Corra! ¿No te hagas el pelo? ¿De aquí no o nada? ¡Corra! ¡Corra! Oye, si me sigue el pelo, le damos a manos de él. ¡Corra! 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 ¡Gracias! ¡Gordata, vámonos! ¡Ya tío! ¡Ya vamos! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Vamos a hacer una transmisión! Vas a filmar tú, ¿ya? ¡Venme! ¡Venme, viejo! ¡Venme, viejo! ¡Venme, viejo! ¡Gracias! 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 Tírala, tírala Tírala, tírala Tírala, tírala Y sé que quiere conmigo Esa chiquita de frente Y sé que quiere conmigo Tírala, tírala, tírala Si no la tírala, tírala Tírala, tírala, tírala Y sé que quiere conmigo Tírala, tírala, tírala Tírala, tírala Tírala, tírala Tírala, tírala Tírala, tírala, tírala Tírala, tírala, tírala Tírala, tírala Tírala, tírala Tírala, tírala Tírala, tírala, tírala Tírala, tírala Tírala, tírala ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy llamando todo menudo a mí! ¿A dónde se dirige Moreno? ¿A hacer su pequeño número? ¡Gracias! 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 ¡Esto son los Morelos los bárbaros! ¡Qué emoción, qué emoción! Bueno, mi patirunca, respaldado por grandes morenazos. ¿De dónde son los bárbaros de San Juan Viscos? ¡Vueltita, vueltita, los Félix! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Gracias! ¡Buen y Orleans! ¡Con gracia, con gracia Morenos! ¡Estos son los bárbaros! ¡Y el Barrio Sur! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí están nuestras hermanas del Barrio Sur! ¡Buena Moreno! ¡Con proya, con proya! ¡Jurier! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bueno! ¡Vamos, menores! ¡Vamos, menores! ¡Ahí lo están! ¡Eso, eso, eso! ¡Aquí están los churipajitos! ¡Ahí están! ¿Comandados por quién? ¡Por Chufi! ¡Bueno, bueno, primer! ¡Ahí viene bailando nuestra patirunca! ¡Mira compañía! ¡Mira compañía! ¡Eso, Tania! ¡Con prosa y elegancia! ¡Bueno, felices días! ¡Ahí está nuestro morenazo del barrio Azur! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Buena, Choro! ¡Buena! ¡La Mar analyze! ¡Huh! ¡No! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Gracias! 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 ¡Buenas Tania! Así se baila en nuestro San Juan de Iscos ¡Alfombrita Verde! ¡De todo el Valle del Mantaro! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Por neta, Mayú! ¡Atención! ¡Atención, atención, por favor! ¡Megares, mareros! ¡Megares, mareros! ¡Hermano Mareros! ¡Sargento primero! ¡Sargento primero! ¡Sargento segundo a mí, los dos! ¡Sargento segundo! ¡Sargento segundo! ¡Cabeza de Churipaco a mí! ¡Sargento segundo! ¡Cabeza de Churipaco! ¡Acabo! ¡Presente! ¡Pues no es verdad! ¡Estamos llamando! ¡Pues no es verdad! ¡Segundo! ¡Segundo! ¡Pues no es verdad! ¡Castigo a estos Churipacos! ¡Tienen que estar bien! ¡Con la invitación de una cerveciada del señor Andrés Salcedo! Y su linda esposa ¡Es Melinda Poe! ¡Diana! ¡Diana! ¡Vámonos! ¡Viva, viva! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, 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 viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! a Los Bárbaros, una institución que venimos cultivando desde años y por lo cual yo así voluntariamente pues y revalorando a mis hermanos morenos, morenitos y morenazos y gente blanca hemos preparado el almuerzo tal como está en el programa señores, no se ha tergiversado nada y que da lectura a nuestro mayor, gracias hermano. Mucho bueno, mucho bueno, mucho bueno señor Honorio Sotomayor, mi linda esposa, un agradecimiento de parte de los patificos. Aquí está el moreno Chucky haciendo comer a todos esos churipacos. Buen provecho, aquí está la gente blanca degustando el almuerzo. Aquí está levantando la energía de nuestro churipacos. ¡Ah! Te dice que tú eres ahí, yo te estoy pagando. Aprovecho, provecho, provecho, provecho. ¿Qué tal está el almuerzo maestro? Está bueno, está bien cocinado. ¡Ah ya! Y ahora le traen, ahora le traen. Buen provecho. Buen provecho con todos. Están saboreando el delicioso almuerzo ofrecido por el señor Honorio Sotomayor y su linda esposa. Buen provecho, buen provecho. Y Anita, a ver. Ahí está, ahí está. Buen provecho, buen provecho. ¡Ay, ay, ay! Como tiene que ser para nuestros morenos bárbaros. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho con la rica sopita. Preparada a bases de conchas negras, traídas desde la lejanía del África. Buen provecho. ¿Qué tal el caldito elaborado a base de conchas negras para reunir energías? Bueno, 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 mucho bueno, mucho bueno. Provecho, provecho. Aquí está. Provecho, provecho, provecho. Ahí está, ahí está. Provecho, provecho, churipaco. De hecho. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Aquí está el Choro Robert, saludos, saludos, buenas tardes, buenas tardes, aquí están las hermosas y bellas maricas, llegaditas, ¿de dónde llegan señoritas? Desde África, desde África, desde África, mi marica, provecho, 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 provecho con el almuerzo, buen provecho mamita con el almuerzo, buen provecho Chío, buen provecho, ¿qué tal está la sopita? Estamos esperando la pala. Ah ya, pero ya bueno, tienes que ya tomar otra decisión, ¿eh? No empiezas, te comes un pala. Buen provecho, buen provecho Choros, pero el Choro estará tomando con su jeringa, provecho, provecho, ahí está, degustando la rica sopita, buen provecho, buen provecho, buen provecho, señor honorio, señor honorio, se ve que usted ha dado la... perdona, perdona, el... Es que son parecidos, ¿no? Dígame que no. Sí, 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 están parecidos. Provecho, discúlpame, provecho, provecho. ¿Está rico? Dice que está labrado a base de conchas negras. ¿Se siente o no se siente? Ay, 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 mucho bueno. ¿Qué pasa? Señor, no te ha faltado. Que si no te ha faltado. Ah, sí. No voy a sentir. Amigo, no me quiera hacer. No se va a levantar por culo. Joder, pecho, pecho. Ahí están los que no le han subido. Provecho, provecho, provecho. Acá en esto se come sin cubierta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí están llenando la rica conmira. Gracias. Provecho, Sanito, provecho. Gracias, servido. No, pero ya acabo, me estás bien, hermano, porque ya acabo ya. No te encargas. No te encargas. ¡Woo! 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 ¡Falto! 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 Vamos a dar el agradecimiento por este lindo almuerzo que nos ha brindado el señor Honorio Sotomayor y su esposa Soledad Jaime. Para eso pido por favor una Diana. ¡Toma arriba! ¡Toma morenos! ¡Falto! 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 Seguimos en el día de remuerzo con el señor Honorio Sotomayor y su esposa y el amigo Carrillo Salud, salud ¡Correcto! ¡Marcha!